qué pasa chavales como estáis bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a otro vídeo más hoy traemos algo muy esperado por la comunidad es el nuevo script de taylor vale el project orion es una auténtica pasada hace mucho tiempo que está en proceso vale este está script y por fin la han sacado vale ahora mientras estoy haciendo el vídeo no está no está digamos disponible para todo el mundo está a la venta si le haces una donación o sea por lo tanto si quieres hacer una donación cuando veis el vídeo perfecto si no esperáis a que salga gratuitamente vale nosotros la hemos modificado ya al español ya la tenemos eso sí estará disponible para mí no es de canal si no la tenéis en inglés en el disco de taylor vale chicos pues nada espero que disfrutéis de la script vamos a navegar un poquito por el mod menú vemos lo que trae la verdad que está muy bien es un poquito lioso vale es un poquito lioso pero yo creo que la he modificado de aquella manera de que la podáis entender vale y sea fácil navegar por ello que tengáis un buen día ya sabéis si queréis la script me habláis por instagram y disponible para miembros vale hay algunos que te cobran 7 euros por entrar en un disco vale dicen que no cobra nada pero luego te clavan 7 8 euros vale aquí no son 5 euros vale y la mitad de esos cinco euros se las queda youtube vale por hacerse el miembro del canal o sea por lo tanto gano yo con la script 2 euros y medio esta gente no gana 7 euros y encima para que para que vaya final vale vaya panda de payasos que están hechos tío pero bueno vale y luego ponen muchas scripts totalmente gratuitas del año 2012 si vierais las scripts un día os haré unas capturas o mandaré unos vídeos por privados que los quieran y vais a flipar vale vais a olipar eso lo que regalan vale que disponen en su disco y regalan vale y luego cuando te metes en el bit son totalmente scripts que no están del todo actualizadas vale porque no están del todo actualizadas y la mayor parte de scripts no están enteras están en trozos vale o sea que por mucho que os pasen nos van a funcionar pero bueno es lo que hay tío que la gente se busque la vida como pueda y que a la gente haga lo que les haga los cojones y nada que dejemos ya el tema que cada uno haga lo que les haga los cojones la verdad cada uno que se haga los cojones y vosotros hacéis vuestras cosas y yo haré las mías por lo tanto si queréis comprar 8 euros o 7 y los cobráis que la gente se apañe aquí por hacerse miembro si le dais al botón de unirse tendréis la script por cinco euritos para chicos que tengáis un buen día y nos vemos chicos chao chao bueno chicos aquí tenemos la script como vamos a ver en pantalla hasta oscuro no veis nada pero vamos a entrar dentro de la script vamos a pulsar el botón derechito para aquí para que se va que veáis la secret que tenemos y aquí tenéis proyecto orión taylor td 21 modificada por 15 fusil de salto primaria vale entramos dentro de la script mantenemos el l2 y el botón de opciones y se nos abre el menú para chicos aquí está todo en español luego cambiaremos esto de antirrecoil valera contra los antirretrocesos y no vale pero es lo único es lo único que hay vale esto es la script en general vamos a entrar ante recoil lo tenemos en antirrecoil básico el polar y el avanzado nosotros que vamos a usar este el avanzado como siempre le damos a híbrido flecha hacia abajo apretamos la x y tenemos el apartado de el fusil de asalto vale sb subfusil lg ligeras pt pistolas y br ahora mismo no sé lo que significa porque todavía no usa la script pero averiguar es lo que es vale tenemos el retroceso inicial tenemos el vertical y mitad vertical final el v de tiempo un segundito chicos que nos enfoca perdonar un segundito ahí estamos el tiempo vale ya depende de dónde te pongas y si le da flecha a la derecha horizontal inicial horizontal final y el tiempo es lo que tenemos en híbrido que es el que vamos a usar luego está el rumble y luego está legado vale y apagado vamos a híbrido y listos eso es lo que vamos a hacer en el apartado de antirrecoil luego vamos a la imasist lo tenemos el y a de la imasist lo metemos en activo luego tenemos varios aquí además por ejemplo de teorín lo vamos a meter en mente de retraso lo vamos a meter que sea instantáneo apretamos la x y vamos a ponerlo en lateral talla 25 20 velocidad y 1000 vale eso vamos en el apartado de teorín vamos entramos otra vez vamos a la derecha y esto lo que hay vale el día y el td luego mod de disparo aquí tenemos fuego rápido duales fuego rápido duales disparo tumbado disparo tumbado más alto mantener salto disparo agachado auto agachado auto marcar esto muy importante lo metemos activado lo metemos en en 2000 mantenemos el l2 subimos flechas hacia arriba vale y le metemos cada dos segundos que marca el enemigo por lo tanto lo tenemos activo en el primario y en todos los perfiles vale primario secundario y demás y en el extra luego tenemos fuego rápido apagado duales y demás vale aquí tenemos los mod de ayuda auto respirar disparo rápido sniper cancel slide cancel cancel de salto del delfín el saltarín el piqueo vale el piqueo es el nuevo mod que hay se agacha y se tumba de digamos detrás de una pared para piquear sobre encima de la pared vale en algún muro que tengáis un matorral o lo que sea este es el nuevo nuevo mod va muy bien la verdad el aconsejo donde lo podemos ponerlo en todos los perfiles y demás vale chicos si queréis lo mantenemos el l2 y subimos y bajamos el tiempo vale chicos que queréis que haga el piqueo yo por ejemplo tenemos activado ya le activaré más más adelante luego tenemos el culatazo el auto en la velocidad mantenemos el 2 la metemos en menos 4 sensibilidad a dinámica para caídas también para pc y demás cositas vale chicos funciones inteligentes pc xbox nos metemos en ps vale psps arma detectada primaria y lo metemos en activar y demás cositas vale entonces son funciones que otros podéis ir tocando poco a poco ya traeré mi mejor configuración de esta script pero por ahora vamos a la mega por la script para que le podáis echar un ojo vale chicos vamos aquí tengo la forma de jugar yo la tengo por defecto voto podéis poner elegir la que vosotros queráis la mía es por defecto forma de las palancas por defecto invertir agachado lo tengo apagado invertir polar v2 no tengo apagado bloqueo vibración se puede poner activo forma de jugar por defecto vale chicos mox mox activados vamos al básico y ar avanzado por ejemplo avanzado le vamos a dar a apuntado y disparo si queréis o apuntado y disparo vale o solo disparo como otros queráis vale chicos que vosotros que más os guste vale como estaba aquí y yo lo iré cambiando y dará la mejor configuración simplemente esto es para que veáis lo que trae la teoría rapid fire vale todos estos son mox vale luego aquí el tema de perfiles muy importante mantenemos el triángulo esto siempre vale vale ya lo dejo ya lo dejo apuesto a reasignar el botón será con el l1 o lb y para entrar el perfil extra será triángulo y cruce está hacia abajo vale esto para ver en el tema puesto y demás luego los tasos de atajos como siempre atajos 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 estos son atajos y mantienes el botón pulsado del atajo que quiere yo aconsejo no usarlos vale pero están porque tienen que estar y el chaval los ha puesto vale y esto es ya hemos terminado por la script espero que os haya gustado dejéis un buen like ya que quiera esto ya sabéis al principio de vídeo habéis escuchado que es a través de instagram y a cierto ser miembro del canal vale chicos que tengáis un buen día y nada nos vemos guapos chao chao